¡Bienvenidos a Jans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual hoy vamos a hablar de mi opinión acerca de este DLC número 16, el Hero of Justice Pack 2 de Dragon Ball Super Hero en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero antes, a que no sabíais que había un personaje en Conton City que se llama Bebetoto, es espectacular y tiene una ropa realmente curiosa. Chicos, os voy a explicar un poquito, os voy a meter en situación. Vamos a hablar del pack, pues bueno, el Hero of Justice Pack 2, que es el DLC número 16, así lo denomino, de Dragon Ball Xenoverse 2. Y sí, llevamos 16 DLCs en el cual nos han regalado 4 fantásticos personajes como son Gohan, perdón, como son 3 personajes, como son Gohan Bestia, con habilidades exclusivas, incluso cositas de la película que son espectaculares. Me voy a quitar la webcam para que lo veáis como Gohan Bestia. También Piccolo, con el poder desbloqueado, y luego nos han dado a Orange Piccolo. Con esto nos han dado accesorios, nos han dado misiones secundarias, nos han dado un poquito de historia, y nos han dado bastantes cosas en Dragon Ball Xenoverse 2. Chicos, también nos han dado un mapa, el ejército de la Red Ribbon, el patio, que esto transcurre, es un mapa de la película de Dragon Ball Super Super Hero, y nos han dado bastantes cositas realmente interesantes. Pero aquí va mi opinión sobre Dragon Ball Xenoverse 2 DLC número 16. Sí que es verdad que no es el DLC más flojo de Dragon Ball Xenoverse 2, no es el más flojo. Para mí, los más flojos fueron siempre los dos primeros. Los dos primeros DLCs, hasta que ya no viene Gogeta en Super Saiyan Blue, los DLCs, ha habido incluso otro también que tampoco ha sido, por así decirlo, gran cosa, porque han ido enseñando cositas de películas y demás. Pero este DLC no es el peor, pero tampoco es el mejor. Para mí el mejor es el DLC número 6, en el que dan a Goku Ultra Instinto Dominado, porque hay mucho contenido, porque hay historia, y aparte de eso, tenemos el modo historia infinito de Fu, y un montón de cosas. Inicia un arco como es el de Fu, que es tremendamente espectacular. Sí que es verdad que con este DLC, la actualización gratuita salió antes, podemos conseguir el modo bestia, tenemos ahora en Xpicolo y demás, tenemos historia. Al parecer, la historia parece que va a continuar. Fu dice que va a continuar, ¿vale? Y la Kaoshin del Tiempo, en el nido del tiempo, nos sigue diciendo que si Trunks ha construido lo que yo ya sé, no sé si se refiere a un Xenoverse 3 o lo que sea. Sí que es verdad que hay un PlayStation Showcase, no ha habido nada del Tenkaichi, no ha habido nada de nada, pero eso no significa que no vaya a salir un Xenoverse 3. Hay que esperar a la Tokyo Game Show, y yo creo que Xenoverse 3 sí que va a acabar saliendo al final, tarde o temprano, 2023, 2024 o incluso 2025, ¿no? Los personajes no están mal, son personajes que están bastante bien, me gustan mucho, de hecho, los personajes, pero este DLC para mí, como ya digo, no es el mejor. Pero es un DLC bueno, yo recomiendo comprarlo, recomiendo comprarlo porque vais a tener un poquito de historia, eso sí, tenéis que comprar los anteriores, pues si no, no os vais a enterar de lo que pasa en la historia. Tiene bastantes escenas CGI, se han currado bastante las escenas CGI, por eso tal vez hayan tardado más en lanzar este fantástico DLC. Una de las habilidades características es el cañón de haz especial en modo bestia, que es algo que a mí me ha gustado bastante, que queréis que os diga, miradlo. Además, tiene diferentes formas de iniciar el movimiento, como estáis viendo, y es bastante interesante, ¿vale? Es un DLC bueno, yo le doy una nota notable. Lo que sí que es verdad es que este DLC sale bastante tarde. El Dragon Ball Xenoverse 2 ya tiene un recorrido bastante grande y Dragon Ball Xenoverse 2 ya tiene muchos DLCs. Yo creo que habría que sacar un parche de actualización para consolas de nueva generación y ya anunciar por lo menos el proyecto de un nuevo Dragon Ball Xenoverse, como puede ser el 3 o como puede ser otra cosa, ¿no? Creo, creo que se debería de anunciar un proyecto, porque ya está empezando, sí que es verdad, a pesar el tema del Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Yo creo que está empezando a pesar. Además, hay que recordar que tenemos también el Dragon Ball Legends, que lo está petando mucho, y gracias a eso se aguanta también el Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Para mí Dragon Ball Xenoverse, el DLC 16, como ya os digo, recomiendo la compra, es bueno, vais a tener un mapa, misiones, personajes, un poquito de historia, pero para mí no es el mejor. A mí me gustó más el 6, por ejemplo, ese me enamoró, incluso el del torneo de poder también, con topo y demás, también me gustó, pero sí que es verdad que aquí tenéis contenido, ¿eh? Tenéis contenido. Aparte tenéis habilidades, tenéis ropas, tenéis misiones secundarias, con lo cual yo recomiendo que lo disfrutéis, que lo compréis, y es un DLC que, como ya os digo, no es el mejor, pero sí que es un buen DLC. Yo lo recomiendo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, valoración positiva de este DLC, quiero que me digáis qué os ha parecido a vosotros el DLC número 16, el Super Hero, el Hero of Justice Pack 2. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, aquí tenéis las misiones secundarias nuevas. Y nada, espero que nos veamos con más cositas aquí en Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.